Esto es pa' que lo bailen, pa' que lo gocen No ocupo presentarme, ya todos me conocen Muévelo, muévelo, hasta que roce Chiquilla, pásame báscula, pásame báscula Si das con el clavo te llevas todas las cápsulas Pastillas de colores, welcome to mi tierra Está la playa, el campo y la sierra Nos vamos de tour pa' donde quieras Baila y sacúdete las penas De lado a lado moviendo esas caderas Bienvenidos sean señoras y señores De donde vengo, mis paisajes los mejores Que rollo mi raza, vamos pa' donde vamos ahorita Pa' la ruta de la matanza La matanza, ok, aquí vamos Aquí viene el calimbona, el joven, el manuel, el alto La foca, viene la foca Aquí viene la foca, entonces Vamos jalados ahorita pa' la matanza Ya se la saben, miren, aquí estamos en la letra de cocori Ahí está el compa chul, miren Vamos a empezar aquí otra vez Por las nueces Creo que no vamos a agarrar corrales Vamos a irnos hasta las garcitas Pero vamos a agarrar un poquito de carretera Rumbo hacia la... bueno, vamos a agarrar carretera Hasta la presa, porque prácticamente la ruta Vamos a iniciarla en el anzuelo Ahorita aquí se van a dar cuenta Ahí les voy a explicar en el camino Entonces se me ha que decir Vamos a darle Bueno y mi raza Ya se la saben El indio no puede ver un charco de agua Porque ahí va a meterse Con este frío y uno metiéndose al agua Ya sabrán si estaremos chavos Entonces miren Aquí normalmente De donde partimos son las nueces Pero en las rutas anteriores En casi todas las rutas O en todas Ustedes miren que ahí en las nueces Doblamos a la izquierda Ahora no Vamos a doblar hacia... Bueno, doblamos hacia la derecha Para ir a salir a lo que es Vamos a agarrar la carretera Y el canal Creo que viene siendo el canal bajo Vamos a ir a dar al mentado chorro Ahorita más adelante Aquí se los voy a enseñar El chorro es un lugar donde Pues mucha raza Los domingos, ¿no? Viene a pistear Y agarra su cotorreo Y le llaman el chorro Porque Pues creo que donde se paran Todos a pistear Está un chorro de agua Y un tubo, ¿no? Entonces ahorita lo van a ver Eso yo creo Entonces Aquí vamos a agarrar la carretera Hasta 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 No pasar las garcitas Entonces Chequense aquí nomás ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi raza Miren Aquí pasando lo que es la carretera En cuanto a ustedes Vean aquí la corrita Creo que no lo grabé bien Pero Esto ya viene siendo el chorro La orilla del canal Es una Es una parte aquí de Pues creo que pertenece a Esperanza No estoy muy seguro Pero Pues es el canal Bajo Y hay un arbolet Entonces La nota está toda madre Hasta para venir a hacer Un pedacito de carne Está chingón ¿Cómo está? ¿Está bueno o no está? Está bueno, güey Está ahí en el lado Ya tengo y el Eric Lujo Es del verga De las otras botas Que nunca son, güey Mándenle saludos al joel El propio del amarre Güey Bote regalado Ahí hay muchos Ok, mi raza Seguimos ya Conos en la ruta Retornamos al tema Ya ven que cruzamos la carretera Cruzamos la carretera Y agarramos el canal Este canal No lo vamos a soltar Hasta llegar una compuerta Que para los que son de aquí de Obregón Que ya se la van a saber Son la de las garcitas Que miren Chequense Si se fijan Allá ponían atención Allá a la derecha Allá se mira la compuerta Ahorita aquí simplemente Vamos a bajar Para juntarnos en un vadito En lo que llegan más gente Y ahorita Vamos a dar aquella compuerta Para salir a hornos Aquí ya estamos en hornos Y empezar con el tramo de carretera Hacia Buenavista El anzuelo Todo eso para Pues que ya empiece lo bueno De la ruta Vaya, ¿no? Entonces Ese es el tratamiento Que yo les decía Miren Miren por el canal Todo el anda a la izquierda Aquí bajan Y ya van a agarrar Para lo que es el paseo Las garcitas Entonces Este vadito Que se asoma aquí Miren Aquí nos vamos a topar la gente Este vadito Normalmente es común Que los domingos Veamos gente Aquí vienen a echarse un bote Y van a echarse un pedazo de carne Entonces También es un lugar muy Muy cómodo Eso sí Cuando vengan Por favor Llévense su basura Bueno, mi rosa Punto de reunión Las garcitas Saluda, amigo Saluda Ahí están Miren, las garcitas Punto de reunión Prácticamente aquí Vamos a esperar Uno que otro ya Vamos a agarrar carretera Y ya Para el anzuelo Ahí está la alta Bien contento con la perrona ¿Qué, amigo? Bien calada Eso es todo Ya no hay garantía Ya te la pelaste Ya salió de la casa A huevo Bueno, miren Ahí donde nos debíamos A la izquierda Aquí en vez de doblar A la izquierda Pues seguimos derecho, ¿no? Por si ustedes No se quieren meter Las garcitas Aquí vamos a pasar Por la compuerta No alcancé a enfocarle ahí Pero a la izquierda Eso es el paseo De las garcitas Y este viene siendo El canal Bajo Es el canal Bajo Ya por donde vamos a entrar Aquí literal Literal Ahora sí ya es el pueblo De Hornos Sonora Como pueden ver Pues las Las viviendas, ¿no? Entonces Recomendación Cuando pasen por aquí No pasen Cagando el palo Por favor Que bomberas Y que patinadero Que un ruidajo Y la chingada No, nada de eso Pasen tranquilitos Pasen suaves No pasen Cagando la banana Así que Siempre que pasen Por estos pueblos O comunidades Viviendas Como le quieran llamar Tranquilitos Nada de andar Cagando el palo Porque pues puede ser Muy molesto Para las personas O imagínense Que alguien tenga Ropa tendida Ahí recién lavadita Y pasa uno Y un tierrero Y pues Adiós la lavada, ¿no? Así que por favor Respeten Y pues no se hace nada Con respetarlo Más bien Hacen el bien Pues sí Hacen el bien Así que Estos hornos Sonora mi raza Entonces A partir de aquí Ya vamos a agarrar Carretera Aquí simplemente Nosotros vamos a subir Ahí está la carretera Que va rumbo Hacia la presa Y le vamos a dar Hasta la presa Literal Hasta la presa Hacen el bien Para los que me están viendo Y que no sean de Obregón Este murote Este murote Que ven enfrente Esta es nuestra presa De lo viache Por ese murote No se viene El agua Para acá Para adentro No Obviamente ahorita Está medio vacía Pero Eso es la presa Chavalones Bueno mi raza Miren Aquí dejamos Ya lo que es El chapopote Y empezamos Con lo que nos gusta A llenarnos Los mocos de tierra Ahora sí Viene Ya lo que es La terracería Aquí viene lo bueno Vamos a pasar Lo que es Buenavista Vamos a pasar Al anzuelo Y luego Luego En el anzuelo Vamos a ver La entrada A lo que es La ruta Ahorita probablemente Se las voy a señalar O se las voy a marcar Vamos a ver Si alcanzamos A grabar Esa entrada Porque la verdad Les voy a ser sincero Nos picamos un rato Ahí y nos fuimos Del paso Bastantito Entonces Vamos a ver Si alcanzo A grabar Donde está La entrada De la ruta Jeje Miren Lo que pueden apreciar Allá a la derecha Allá Esta es la comunidad Del anzuelo Aquí está la entrada Ahí por los que no Tenían idea O no sabían Este es el anzuelo Y su entrada Mi raza Me van a disculpar Esta es la entrada De la ruta No se aprecia mucho Pero pues esta es la entrada La verdad Como les dije Nos picamos Nos fuimos bien de paso Y ya de regreso Ah pues por aquí Pues por aquí le damos Entonces Aquí discúlpenme el ruido Se los voy a dejar A audio real Sonido real Y todo Sin mover velocidad Ni nada Porque aquí le dimos Una buena ajustada A la 700 A la 200 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pedo? Si estaba en una queera ¿Qué? Si estaba en una queera ¡Suscríbete! Me sentí rara a la verga a la verga a la verga ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedaste en llegar? Pues su puta madre anda en la armadura yo A la vez 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos vayamos ahí Ya van a llegar Aquí están los puertos ¿Qué onda? 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 de la ciudad La Vida ¿Qué te llevo, Paco? ¿Ahorita dos? Un poquito Hasta que traigo un puesto Paseado Saluda, hermano Síngale, síngale Síngale, rollo ¡No, claro! ¡No está atentado! ¡No está del Fico, mira, del Fico! ¡A la madre! ¡Qué pasó! ¡Este se hizo un equipo ahí, eh! ¡A la madre! ¡A la madre! Bueno, voy a entrar por frente ¡Súbete! Ocupamos que se brinque el esquí ¡Súbete! L personaje ¡Serrisa, grita! ¡Serrisa! ¡Súbete! ¡Serre! ¡Vamos, cutia! ¡Estás horrible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!